La primaria fueron todo un éxito. Todo quedó perfecto. Volvemos a la VEDA, gente. Correcto. Aprocharemos la VEDA para organizar la campaña que lanzaremos el próximo año. Laura, los informes de las redes sociales ya se terminaron. Esos informes me los dan hoy en la tarde. Ok, esos informes los podemos mandar al tribunal con calma al fin de mes. Memoria corto plazo. Esa información la tenemos. Se me olvidó. Eso no lo tenía a largo plazo. ¿Deberías preguntarme a mí primero? Excelente pregunta. Si tú eres administrador de redes digitales, tienes hasta 7 días calendario después del respectivo evento electoral para entregar dicho informe. Oye, pero la ley dice que hay que entregarlo los próximos 7 días. Al calendario. Toda la razón, Laura. Nos salvaste de tremenda multa. Son 3.000 dólares. Wow.